Para explicar la importancia de la mediación en las relaciones laborales, hemos escogido dos casos. Uno en el que se acudió a mediación y otro en el que no se acudió a mediación. El primer caso, que es el caso Ranera, es un caso en el que el señor Ranera y la empresa acudieron a mediación. Se trataba de un trabajador, que es un técnico administrativo, que tenía una reducción de jornada por guarda legal. Esta reducción de jornada por guarda legal lo era para atender al cuidado de su hijo, puesto que el señor Ranera es viudo. El señor Ranera durante su jornada laboral navegaba por internet y de las 30 horas de promedio semanal en las que tenía que trabajar, se dedicaba a navegar por internet durante 15 horas en promedio semanal durante 6 meses. Esto se pudo detectar gracias a que el supervisor, al pedirle una serie de trabajos, vio que estaba realizando una serie de navegaciones por internet pidiendo comida, pidiendo ropa, comprando un reloj... El caso es que su jefe, que fue su supervisor, pidió un informe al informático de la compañía, quien fue el que detectó mediante un informe que había estado navegando durante 6 meses un promedio de 15 horas semanales por internet. El señor Ranera tenía firmada la normativa interna de la compañía en la que tenía prohibido expresamente navegar por internet, pero es cierto que esa navegación que venía realizando desde hacía 6 meses, nadie le había previamente dicho que no lo tenía que hacer y su relación laboral era desde hacía 10 años y es cuando firmó su normativa interna. Por tanto, de alguna manera, la empresa le estaba permitiendo que llevase a cabo este tipo de comportamiento. ¿Qué ocurrió? Que su supervisor pidió la carta al Departamento de Recursos Humanos, pero el Departamento de Recursos Humanos no le remitió la carta a tiempo y el supervisor hizo la carta así como entendió él que la tenía que hacer. Es una carta en la que existían defectos de forma y, por tanto, era una carta que no tenía validez a efectos de despido. ¿Qué ocurrió? Que el trabajador acudió al Comité de Empresa. El Comité de Empresa, que estaba en plenas elecciones sindicales, se asesoró con su sindicato y decidieron decirle al señor Ranera que tenía que demandar a la empresa porque se consideraría que ese despido había vulnerado una serie de derechos y, por tanto, sería un despido nulo. Es decir, se consideraría, si se emitía una sentencia favorable al señor Ranera, que el señor Ranera tenía que ser reingresado de inmediato a su puesto de trabajo en caso de existir una sentencia. ¿Pero qué ocurría en este caso? El señor Ranera no quería perder su puesto de trabajo, tampoco quería demandar porque entendía que si demandaba iba a dilatarse en el tiempo, él tenía que seguir dando de comer a su hijo y, además, tenía que pagar a un abogado. El Comité de Empresa sí le interesaba que demandase porque entendían que iba a ganar ese juicio y tenían elecciones sindicales y, en concreto, uno de los sindicatos fue quien se ofreció a llevarle el caso. En esas elecciones sindicales, en mitad de las elecciones sindicales, fue cuando este caso saltó y se enrareció todo lo que fue el clima laboral. Desde Recursos Humanos, evidentemente, tenían que hacer algo. Sabían que, si acudían a juicio, podían perder ese juicio y tener una sentencia desfavorable, creando un precedente y decidieron acudir a mediación. En esa mediación se alcanzó un acuerdo que fue satisfactorio para todas las partes, en tanto que al trabajador no se le despidió, se le sancionó con una suspensión de empleo y sueldo de un mes por una falta laboral muy grave desde Recursos Humanos, a la hora de reportar a la compañía, se pudo explicar que se había salvado la imagen corporativa, es decir, que no había saltado a la luz, puesto que había sido un acuerdo con carácter confidencial y tampoco se había llevado a cabo una imagen pública o se había llevado a cabo de desprestigio por parte del sindicato y del comité de empresa, porque el comité de empresa pudo explicar a los trabajadores que, gracias a ellos, no se tenía que haber acudido a juicio y que, además, había mantenido su puesto de trabajo, el señor Ranera. Y, por otra parte, el señor Ranera se le cambió de departamento, lo que hizo también que su supervisor pudiera incorporar a una persona jornada completa que necesitaba para su departamento, que el señor Ranera, que era un talento y un valor para la compañía, se mantuviese en la compañía, puesto que conocía los procedimientos y ya era antiguo en la compañía y podía aportar su valor a la compañía, y también, de esa manera, no se sentó un precedente con un despido nulo y el señor Ranera también es verdad que mantuvo su puesto de trabajo sin necesidad de pasar por todo el calvario que podía suponer él acudir a un juicio y esperar sentencia sin saber cuál iba a ser la resolución definitiva de la misma.